La expresidenta Michelle Bachelet lideró hoy un encuentro con candidatos alcaldes y su nombre vuelve a entusiasmar en el oficialismo como posible carta a la moneda. Desde el otro sector, José Antonio Kast afirmó que le encantaría competir con la exmandataria. Hubo selfies, bromas e incluso faltó espacio para la foto grupal. Así reapareció este jueves la expresidenta Michelle Bachelet, rodeada de candidatos del oficialismo y la democracia cristiana, que competirán en las próximas elecciones municipales. Encuentro donde presentó un documento con herramientas para la gestión local y dejó este mensaje a las cartas del sector. No pretendemos llegar con soluciones mágicas, problemas complejos con este manual porque sabemos que no existen. Eso es lo que ofrecen los populistas, buscan debilitar la democracia. Y nuestros liderazgos ofrecen, yo diría, soluciones serias y responsables. Una vez más, Bachelet asume notoriedad en la previa de un nuevo proceso electoral. Protagonismo que entusiasma en su sector con la posibilidad de que el próximo año asuma una tercera carrera presidencial. ¿Ya está fuerte, más que bellifico, ¿no? Bueno, yo creo que todavía viene una discusión de aquello. Yo al menos le digo que sí me gustaría que ella juegue muchos más roles en adelante. Y esa es una de las posibilidades. La propia exmandataria ha señalado en más de una oportunidad que no está en sus planes ser nuevamente candidata a la moneda. Aún así son varios los sondeos que la posicionan, como la última encuesta Criteria del mes de agosto, donde frente a la pregunta ¿Quién te gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? Un 29% se inclinó por Evelyn Matei, un 13% por Bachelet y el mismo porcentaje recibió José Antonio Kass. ¿Cómo ve quizás también competir contra ella en una candidatura? A mí no me compete, es un tema de ellos. Me encantaría competir con Michelle Bachelet. Si vemos lo que hoy día ocurre y nos remontamos al origen de las malas políticas en Chile, siempre nos vamos a encontrar con un denominador común que es Michelle Bachelet. De cara a las municipales en la oposición aún restan nudos por desatar, por ejemplo en ciudades como Concepción y Antofagasta, donde Chile Vamos, pero también el Partido Republicano inscribieron candidaturas. Por eso este jueves la UDI, Renovación Nacional y Evópolis propusieron realizar encuestas para definir a los nombres más competitivos. Hoy día hacer estos llamados no sirven de nada, nos dimos cuenta de que nunca dieron el paso siguiente de los dichos de unidad. Portazo de los republicanos, aunque todavía queda plazo para conversar, porque hasta el 16 de agosto los partidos pueden bajar candidaturas ante el CERVEL, pero sin opción de reemplazarlas. Y una muy buena noticia para todos los fanáticos de Los Bunkers, este grupo chileno que ha tenido un año muy exitoso y que tendrá un nuevo hito en su carrera. Hoy se anunció que van a grabar un MTV Unplugged y será aquí en las dependencias de Televisión lo que se va a convertir en un hito para la música chilena. Es un bonito objetivo hacer un Unplugged, sobre todo considerando lo que decía Francis Denante, que uno tiene muchos conciertos, muchos MTV Unplugged en la cabeza. Hay grandes discos. Dame dos, rápido, los primeros que se te vienen. El de Nirvana, el de Charlie García. Discos históricos para la música mundial, con millones de reproducciones. Y en donde la selección de canciones es totalmente una sorpresa. La historia de los MTV Unplugged y el formato del mismo programa siempre da opción para poder mostrar sorpresas, digamos. En ese sentido estamos abiertos para preparar cualquier tipo de sorpresa que no podemos revelar, porque son sorpresas. Estamos en una etapa embrionaria igual, como en los primeros ensayos, pero idealmente sería sumar algo inédito por ahí. Es que este será un disco de joyería. Solo dos bandas chilenas han grabado MTV Unplugged en la historia. Los tres, el año 1995. Y la ley, el año 2001. Ambos fueron grabados en Miami, pero esta vez será diferente, pues se grabará en Chile, específicamente en las dependencias de Chilevisión. Ahora lo hacemos acá, en Machaza, en los estudios de Chilevisión, y eso nos llena de orgullo. Es una coproducción con MTV y la banda, obviamente, donde van a sacar el disco. Y nosotros vamos a poder hacer y entregar este programa que, estamos seguros, a todos los que nos gusta la música, van a poder disfrutarlo. Esta íntima producción, a diferencia de los últimos shows de la banda, contará con la dirección del reconocido cineasta, Pablo Larraín, y del productor musical, cantante, guitarrista y miembro de Café Tau Cuba, Emanuel Meme de Noticias. Hoy el INE dio a conocer el IPC de julio, que fue de un 0,7%, la cifra más alta desde octubre del año pasado. Fue el alza de la electricidad, el ítem que más influyó en su incremento. Y además, durante esta misma jornada, el valor de la parafina volvió a subir, en esta oportunidad, 13,9 pesos, en medio de jornadas de bajas temperaturas. Una vez a la semana, Arnoldo viene a cargar sus bidones de parafina y trata que con 20 mil pesos le alcance para la semana. Tarea difícil de cumplir, sobre todo, con las bajas temperaturas. Cuando hace más frío, usted la prende más temprano. Y con esos 20 mil pesos hay que irse ajustando dentro de la semana. Y es que este jueves se hizo efectiva una nueva alza en el precio de la parafina de 13,9 pesos por litro. Así como están las situaciones, un peso con otro va sumando. La semana pasada la compré como 1.040 pesos o algo por ahí. ¿Y hoy día? Está en 1.070 pesos. Tiene que prender la mañana y prender en la tarde, un ratito. Un ratito porque no se puede tener todo el día prendida. Alza que, según los expertos, no es tan significativa. Se le inyectaron recursos extra al fondo de estabilización del precio del petróleo, para poder intentar aplacar un poquito el aumento que la parafina había tenido a lo largo del año. Claro, en realidad está bajo porque comparado con lo que había estado durante el comienzo del año, que había llegado a 1.200, 1.240. Lo que sí genera un gran impacto al bolsillo es el aumento del IPC. Es que julio presentó un incremento de un 0,7%. Y si bien la gasolina, a modo general, disminuyó su precio en un 1,6%, hubo otros ítems que aumentaron su valor. Por ejemplo, vivienda y servicios básicos y equipamiento y mantención del hogar. Es el aumento de precios más grande de este año e inclusive el más grande del que se tiene data a nivel mensual desde octubre del año pasado. Y hay que considerar que las 13 subdivisiones, 10 tuvieron efectos, digamos, en el IPC. Estaba dentro de lo que se tenía previsto, se había previsto entre un 0,5 y un 0,8. Y principalmente la proyección de aumento del IPC se daba monetariamente por el posible efecto que iban a tener el tema de las cuentas de la luz y el alza de las cuentas de la luz. Claro, los gastos comunes, artículos para el hogar y la luz fueron las subcategorías que tuvieron gran injerencia en julio, sobre todo esta última. Del 0,7% que observamos de aumento del IPC del mes anterior, 0,28%, es decir, un poquito menos de la mitad del aumento de los precios, está relacionado con el aumento de las tarifas de la energía. Incremento de las cuentas de la luz que golpea al bolsillo de los chilenos y que fue gravitante en el aumento del último IPC.